Había mi padre, que mi padre estaba obviamente en la grada ese día, que podía experimentar él. Mi padre es una persona muy apasionada y entonces estaba feliz por él, porque de alguna manera sabía que también era una gran noche para él. Pero bueno, sobre todo por el equipo. Entendí que había tenido mucha suerte y es verdad que a partir de ese día ya fui titular. Ya fui titular todos los partidos. Por eso digo que aquella noche resultó muy importante en mi carrera. Y entonces, pues, después del partido, uno siempre después del partido repasa su partido. Su partido. Porque al final todos jugamos nuestro partido. Yo me muevo en un espacio, tengo unos rivales y yo intervengo en una serie de jugadas. Bueno, pues todo eso después del partido va pasando, va pasando, va pasando. Dormí muy poco aquella noche, normal. Y esa noche cambió mi vida profesional, sin duda. Bueno, vinieron después otras importantes remontadas, ¿no? En aquel año que ganáis la Copa de la UEFA. Bueno, pues, no sé, tú las recordarás seguramente mejor. Sí, esa eliminatoria en octavos de final. Luego nos enfrentamos al Tottenham en cuartos. Y en semifinales hubo una eliminatoria muy importante contra el Inter de Milán. Perdimos 2-0 en Milán y el regreso en Madrid 3-0. Ahí Mitchell marcó el gol, el decisivo. Y llegamos a la final, la primera final europea, bueno, desde el año 81. La primera que jugabas tú, con supuesto. La primera que jugabas tú, con supuesto. Era la Copa de Europa de los Yeyes. Exactamente. Me acuerdo que Miguel Ángel, el portero, creo que tenía 34-35 años. O sea, que había estado toda su carrera sin tener la posibilidad de levantar un trofeo europeo. Pero hay que decir que la Copa de la UEFA de aquella época era casi, casi la Liga de Campeones de hoy. Porque la disputaban el segundo, el tercero y el cuarto de cada país. Porque la Copa de Europa la jugaba solo el campeón. De ahí que era tan importante ganar la Liga. Porque solamente el campeón disputaba la Copa de Europa, ¿no? O sea, que la UEFA era una competición muy, muy difícil. Muy difícil. Y la ganamos al año siguiente también. Sí. También con remontadas, ¿no? Recuérdanos alguna... Hay una que el madridismo recordaba. Hay dos esa temporada. Pero una sobre todo, que fue contra el Borussia Mönchengladbach en octavos también, justo antes de Navidades. Perdimos 5-1 allí, en Alemania. 5-1. Teníamos que ganar 4-0. Aquí ya no había más opciones. 4-0. Y ganamos 4-0. Marcos Santillana en el último minuto un gol inolvidable. De cabeza, supongo. No. Era un fuera de banda. Un fuera de banda. Que, claro, fuera de banda, como decimos, a la olla. Camacho sacó largo. Peinó Valdano. Y en el área pequeña estábamos 4. Es increíble. 4. Minuto 91. Yo qué sé. Sería 92. Y remata Michel. Rechaza al portero. Todo esto en el área pequeña. Y Charly, no sé cómo, con la rodilla, yo qué sé, metió el gol. Y ahí, precisamente, se acabó el partido. No, fue tremendo, ¿no? Tremendo. Y luego las semifinales otra vez contra el Inter. Y perdimos 3-1 en Italia. Y el partido de vuelta también, otro partido memorable. Ganamos 5-1 con prórroga. Terminó el partido 3-1. Y en la prórroga, Charly, otra vez, marcó dos goles. Y llegamos a la final. Y ganamos al Colonia Alemán. 5-1 en el Bernabéu. Y 2-0 en Alemania. Bueno, entonces, tus primeros compases internacionales, digamos, con el Real Madrid han sido eufóricos, ¿no? Y emocionantes, ¿no? Con esas remontadas, con esos resultados tan ajustados. O sea, has tenido... Bueno, a ver, jugar la Copa Europa, o una competición europea en el Bernabéu, es algo absolutamente mágico. Mágico porque todos lo tomamos como algo muy especial. Cuando digo todos, hablo del público. Sabe que esas noches son algo muy especial. El Real Madrid, en gran parte, debe su gran prestigio internacional a los títulos europeos. Y entonces jugar un partido de la Copa Europa, o en ese caso, de la Copa de la UEFA, en el Bernabéu, era algo muy particular para todos nosotros, ¿no? El Bernabéu es un estadio muy exigente. Muy exigente. Bueno, tiene que ser así. Están acostumbrados a ver muy buenos jugadores. Están acostumbrados a ganar. Pero cuando llega una competición internacional, ellos son conscientes de las dificultades. Y son conscientes de que ellos también juegan ese partido. De que tienen que intervenir en el juego. De que tienen que apoyar a los jugadores desde el primer minuto. No. Ni siquiera desde el primer minuto. Antes de que empiece el partido. Y entonces esa comunión entre el terreno de juego y la grada es algo que genera tal energía a los jugadores que convierte ese partido en algo muy peculiar. Y tener la oportunidad de estar en el terreno de juego una noche exitosa. Cuando no es exitosa, conlleva mucho dolor. Por la importancia y por lo que significa. Porque al final un jugador en el terreno de juego contribuye o puede contribuir a que la afición se siente orgullosa. A llevar felicidad a la afición. Entonces, eso es un privilegio. Eso es un honor. Enorme. Y en esas noches nosotros éramos capaces de eso. Y por eso digo que se ha convertido en algo inolvidable. Y hay que decir que en esa época, para el madridismo importaba casi menos el rival como el orden de los partidos. O sea, queríamos jugar el segundo partido en casa. Siempre el partido de vuelta. Porque daba igual el resultado de la ida. Estábamos convencidos de que con el apoyo de nuestra gente. Pero es así. Era así. Fue asombroso. Durante dos temporadas eso sucedió. Y entonces nadie se creía perder esos partidos. Y por eso digo que están ahí en la memoria, en el corazón de todos los que tuvimos la oportunidad de vivirlo. Tanto en el terreno de juego como en la grada. El equipo ganó a sobre dos títulos europeos. Formamos un conjunto, yo creo que muy completo. En el verano del año 85, Ramón Mendoza ganó las elecciones. Y fichó a Hugo Sánchez, a Gordillo y a Maceda. Un hombre por cada línea. Perdón, por cada línea. En esa época solo teníamos dos extranjeros en el equipo. Solamente dos. El resto eran nacionales. Y estos tres fichajes fueron decisivos para completar una plantilla con unos veteranos extraordinarios. Camacho, Juanito, Santiago, Miguel Ángel. Butragueño. Y unos jóvenes con talento. Unos jóvenes con mucho talento. Nosotros que llegábamos ya con un año de experiencia, año y medio de experiencia. Que, bueno, crecimos al lado de esos veteranos ilustres. Y se formó un equipo muy poderoso. Muy poderoso que ganó cinco ligas de manera consecutiva. Y yo creo que dejó un recuerdo en el madridismo que aún está muy presente en la historia de nuestro club. Por la manera de jugar, por nuestra mentalidad ofensiva, por la creatividad. Por los recursos que ese equipo ofreció. Bueno, estamos hablando con Butragueño. Hablamos de la quinta, de su quinta. Excelentes jugadores. Sin embargo, con todo lo que dices de esos refuerzos que hubo en la plantilla con Ramón Mendoza, etc. Yo creo que la espina que tenéis clavada, los de la quinta Arbuita y todo el madridismo de aquella época, son las Copas de Europa. Porque llegasteis a tres semifinales y os eliminaron el Bayern, el PSV y... El Milan. Y el Milan, efectivamente. En ese periodo, nosotros en ese periodo tan exitoso, ganamos en Europa dos Copas de la UEFA y llegamos a tres semifinales en la Copa Europa. Tres semifinales de manera consecutiva. Éramos uno de los mejores equipos de Europa, lo sabíamos. Para ganar la competición necesitas ciertos detalles, entre ellos un poquito de suerte, un poquito. Y nos faltó. Nos faltó en las dos primeras eliminatorias. Jugamos contra... La primera semifinal fue contra el Bayern. El partido de ida, un partido muy accidentado. Muy accidentado. Nos pitaron dos penaltis, tuvimos dos expulsiones. Bueno, nos pasó de todo, ¿no? Perdimos 4-1. El partido de vuelta, ganamos solo 1-0. Ahí, Yamaripaf, el portero del Bayern, estuvo sensacional. Y, bueno, evitó que remontáramos, ¿no? La temporada siguiente, quizá una de nuestras mejores temporadas, tuvimos un camino en Europa terrible. Porque en la primera eliminatoria, antes era sorteo puro, nos enfrentamos contra el Nápoles, campeón de Italia. Nápoles de Maradona. De Maradona. Nápoles de Maradona, que era un equipo potentísimo. Estaba Maradona y estaba careca, como extranjeros, ¿no? Y conseguimos ganarles. El partido de ida jugamos sin público en el Bernabéu. Ganamos 2-0 y allí empatamos a uno. Nos clasificamos. Nos enfrentamos a Loporto, campeón de Europa. Había ganado la final al Bayern el año anterior. Jugamos en Valencia, porque estábamos sancionados. Ganamos 2-1 y el partido de vuelta, 1-2. Con una segunda parte sensacional de Paco Llorente. Sensacional. Y dos goles de Michel. Pasamos. Nos enfrentamos en cuartos al Bayern, que nos había eliminado el año anterior. Y perdemos 3-2 en Alemania. Y un partido que estuvo todo el partido nevando. 3-2 en Alemania y en Madrid ganamos 2-0. Semifinales. Y nos toca el PSV en Doven. Equipo muy bueno. Muy bueno. Juega muy bien al fútbol. Y en Madrid empatamos a uno. Y el partido de vuelta, un partido en donde merecimos claramente ganar, empatamos a cero. Esa temporada solamente en dos partidos no marcamos un gol. Al menos un gol. Uno de ellos fue ese día. Por eso digo que el destino es el que es. Recuerdo que Hidin, que era el entrenador del PSV, al llegar a la rueda de prensa, dijo algo antes de que empezaran las preguntas. Dijo, miren, hoy hemos eliminado al mejor equipo de Europa. Dijo él, no. No sirve de consuelo, obviamente, porque al final nos ganaron. Pero ese día sí que fue probablemente el peor día de mi carrera profesional porque era una copa anhelada. Y una copa que sentíamos que teníamos potencial para ganarla. Y de hecho habíamos merecido esa eliminatoria, derrotar al PSV, pero no basta con merecerlo. Hay que conseguirlo. Entonces, y por lo que sea, pues no pudimos. Y a la temporada siguiente nos enfrentamos a un Milan que sí que fue superior a nosotros y cambió el fútbol. El Milan de Arribosaki con los holandeses y con Vares y con Maldini. Ese equipo cambió el fútbol. Pero los dos años anteriores, sobre todo el año, en la temporada 87-88, aquella eliminatoria contra el PSV, nosotros teníamos que haber llegado hasta el final. Bueno, y luego está el capítulo de Emilio Butragueño en la selección española de fútbol. La selección que llegas de la mano de Miguel Muñoz, creo que fue en el año 84, que fue cuando la Eurocopa, no llegas a jugar ningún partido de la Eurocopa, creo recordar, pero tú ya estás metido en esa élite, estás metido en esa rueda. Y llega el Mundial de México 86, que fue también para ti otro aldabonazo. El primero fue contra el Anderlecht, yo creo que el definitivo con la selección fue contra Dinamarca. Sí, es verdad que en la carrera de los jugadores siempre hay momentos críticos, y es cierto que el mío fue en el Mundial del 86. De manera muy breve, yo llego al primer equipo en el año febrero del 84. ¿Te refieres a la selección? No, no, al primer equipo llegó en febrero del 84, el primer equipo del Real Madrid. Ah, vale. Curiosamente, ese verano, es decir, cuatro meses después, España ha jugado a la Eurocopa. Y yo ya había debutado en la Sub-21, y de repente Rincón, la lista ya estaba dada, y estaban concentrados para ir a Francia, Rincón se lesiona. Y entonces me llaman a mí. Y voy al Europeo, yo llevaba cuatro meses en el primer equipo, y voy al Europeo. Llegamos a la final en el Europeo, yo no participo, no juego nada, ni un minuto, ni nada. Pero fue una muy buena experiencia para mí. Una muy buena experiencia de convivir con los mejores jugadores españoles, en una gran competición, y encima llegar a la final. Y yo debutó en septiembre de ese año, contra País de Gales. Y, bueno, curiosamente ese partido es el primer partido de clasificación para el Mundial 86. Nos clasificamos para el Mundial, y llegamos al Mundial. El primer partido es contra Brasil, en Guadalajara, efectivamente. 0-0, Michel al palo, la pelota bota dentro, el árbitro no la ve, no existía el VAR. Qué pena. Y perdemos 1-0. Gol de Sócrates. Bueno, segundo partido contra Irlanda, del norte, ganamos 2-1. El tercer partido ganamos a Argelia, y nos metemos. Ganamos a Argelia 3-0. Y nos metemos y vamos contra Dinamarca. Sí, que había sido el equipo revelación. Bueno, de hecho, les habíamos eliminado también en semifinales de la Eurocopa. Exactamente. Bueno, y ellos estaban en un grupo muy difícil, porque estaban con Uruguay, con Escocia y con Alemania. A Uruguay le ganan 6-1. A Escocia también la ganan, creo que 1-0, o 2-0. Y juegan contra Alemania, el tercer partido, y el ganador de ese partido se enfrentaba contra nosotros. De hecho, fuimos a Querétaro a ver ese partido, a las 12 de la mañana. Todos queríamos que ganara Dinamarca. Todos. Y ganó Dinamarca 2-0. Dinamarca en ese momento tenía un fútbol brillante, muy abierto. Pero entendíamos que se ajustaba a nuestro equipo, mucho mejor que Alemania. Era una de las favoritas para el Mundial, porque había deslumbrado. Estaba, los sus dos atacantes eran Laudrup y el Keir Larsen. Laudrup muy joven, con 18, pero un talento desbordante. Y el Keir Larsen era muy potente, muy rápido, goleador. Hacía una pareja perfecta. Y el resto del equipo era un equipo muy creativo. Con un centro del campo que jugaba muy bien al fútbol. Tenía siempre el control. Bueno. Pero entendíamos que era un buen rival para nosotros. Empieza el partido, marcan ellos de penalti y tenemos la suerte de empatar justo antes del descanso. Y en la segunda parte se dan todas las circunstancias y terminamos ganando 5-1. Yo marco cuatro goles. De hecho, el último es un penalti. El primer, uno de los goles nuestros había sido el penalti que lo había tirado. El tercero. Sí. Era el encargado de tirar el penalti. Sí, por la fortaleza. Efectivamente, sí. El penazo bueno. A ver, fue un partido, empatamos, al acabar el primer tiempo, en un error de ellos, empate yo. Comienza la segunda parte, ellos tienen un par de ocasiones. Y en un córner, minuto 15 más o menos, marcamos el 2-1. Marco yo de cabeza. Por eso digo, esto del destino es muy curioso. Marco de cabeza el 2-1. A partir de ahí, yo creo que ellos se precipitan, quedaba mucho partido. Entonces, ellos realizan un cambio, quitaron el lateral izquierdo, que era Andersen creo, por un hombre más ofensivo. Y entonces, a partir de ese momento, Mitchell da un recital, porque Mitchell jugaba por ese lado, y todo el peligro empieza a generarlo Mitchell por la derecha, y las contras nuestras comienzan a ser terribles. Llega el tercer gol, es un penalti que me hacen a mí, marca Goy Cochea, llega el cuarto gol, también uno jugaba por la derecha de Mitchell con Eloy, que termino rematando yo, y claro, pues ya se pone todo muy a favor. Y hay un último penalti, faltando dos minutos para acabar el partido, que me hacen a mí también. Y, obviamente, yo no lo había encargado, pero mis compañeros vienen con la pelota y dicen, tíralo tú, tíralo tú. Es decir, cuando lo falles, quedando un minuto, no pasa nada. Y entonces lo tiré yo, y Márquez, y sí, efectivamente, si podemos elegir el partido contra el Anderlecht, como el partido quizá más importante de mi carrera en el Real Madrid, y por lo que significó para el futuro, este partido, obviamente, en Querétaro con la selección, pues fue mi partido con la selección. Pero, esto puede sonar un poco raro, no. Futbolísticamente he tenido partidos mejores, futbolísticamente, pero, obviamente, marcar cuatro goles en un partido de esta importancia, pues es algo insólito. Y, curiosamente, esta semana creo que ha salido algo así como leyendas de la selección española y tal, y un amigo mío me lo ha mandado y le he escrito, le escribí, bueno, fue un día en el que tuve mucha suerte, porque es la verdad, tienes que tener mucha suerte, ¿no? Sí. Y, pero, tuve suerte un día que lo necesitaba, y que lo necesitaba la selección. O sea, pero, bueno, puede que fuera un día de suerte, pero no es la única vez que has metido cuatro goles con la selección. Recuerdo un partido en Albania, también, que metiste cuatro goles. Sí. Y, bueno, en tu trayectoria, pues eso ha sido, fuiste hasta ese momento, hasta que te retiraste de la selección, fuiste el máximo goleador, con 26 goles, me parece, ¿no? En 69 partidos, una cosa así. Sí. Y te retiras, te retiras de la selección, y al poco tiempo después también del Madrid, te retiras de la selección en un partido en el año 94, creo que es, ¿no? Sí. 94 ante aire. Exactamente, en Sevilla. Y me parece que se retira a Michel también en ese partido de la selección. Exactamente, sí, partido de clasificación para el Mundial del 94 con Javier Clemente, entrenador, y es nuestro último partido. En la vida, todo termina. Es así. Todo lo que empieza, termina. Todo termina, y tenemos que asumirlo, ¿no? Jugar para la selección es un gran honor, siempre lo tomé como un gran honor. Estar en el terreno de juego antes del partido, escuchar el himno de tu país, es una experiencia única, única, y lo tomé siempre como un gran privilegio, y como un enorme honor, siempre considero un gran honor defender a mi país. Me siento muy orgulloso de ser español, y de este país, y el hecho de estar defendiendo la ilusión de tantos españoles, pues siempre lo consideré un privilegio y un honor. Bueno, te retiras de la selección en el 94, y un año después del Real Madrid, ¿no? En el 95, te retiras del Real Madrid. Me parece que el último partido lo juegas contra el Zaragoza, ¿puede ser? Bueno, la última temporada en el club fue muy difícil para mí, muy difícil. Bueno, yo estaba acostumbrado a jugar, ¿no? Aparte llega Jorge, Jorge Valdano como entrenador, con el que siempre tenía una relación estupenda. De jugadores compartíamos habitación, y entonces, él es entrenador y tiene que tomar decisiones de entrenador, porque tiene una gran responsabilidad dentro del club, y él consideraba que había otros jugadores mejores que yo. Y de hecho, da la oportunidad a Raúl. Raúl sube en octubre, creo recordar. Y no eligió mal, tampoco. No, no, tuvo un buen ojo. Y entonces, yo desde prácticamente octubre, noviembre, dejo de ir convocado. No es que no jugara titular, sino que dejo de ir convocado durante toda la temporada, prácticamente. El club quiere que continúe, pero yo habló con Jorge, y Jorge me dijo, no hay ningún problema, si tú quieres continuar otra temporada más, pero sabes la situación. Entonces, lógicamente, no tenía mucho sentido que yo continuara. Tenía un salario alto, no iba a jugar, no me parecía correcto hacia el club. Y entonces, pues se lo dije a Mendoza, ¿no? Le digo, mire, pero sí, lo mejor es que me vaya. Y entonces ahí él decide organizar un partido de homenaje. ¿Que es contra la Roma? Que me hizo mucha ilusión, es decir, contra la Roma. El 15 de junio del año 95. Que me hizo mucha ilusión. Nada más metes un gol, o sea, te despides. Sí, pero el campo se llenó, el madridismo, pues, quiso despedirme, y fue una noche de las más bonitas de mi carrera, porque al final me despedía de mi casa, de mi gente, de mi club, y fue muy emotivo, y le estoy muy agradecido al club, y a todos los que acudieron esa noche al Bernabéu, y a mis compañeros, obviamente, que me acompañaron en el terreno de juego, porque fue una de las noches, insisto, más emotivas de mi carrera. ¿Y por qué? Porque sabía que comenzaba una nueva etapa en mi vida, y que siempre iba a estar ligado al Real Madrid, emocionalmente, y siempre he sentido una gran deuda hacia el Real Madrid, porque al final el Real Madrid me ha dado todo, en realidad, lo que soy como persona y como profesional, se lo debo al Real Madrid. Y, curiosamente, bueno, tú, después me parece que juegas en Atlético Celaya, y coincides ahí con Mitchell y con Hugo Sánchez, son dos o tres temporadas más que estás, y tú, antes de, bueno, antes de tu despedida y todo esto, tú habías visto el año, me parece que lo he leído en algún sitio, que el año que llegas, o al año siguiente, se retira Vicente del Bosque, y tú dijiste, ojo, que esto se acaba, que se acaba para todos, y decides estudiar económicas y empresariales, y es a lo que, no sé si te has dedicado profesionalmente a ello después, pero has hecho un máster en gestión deportiva, en gestión de instituciones deportivas, y actualmente eres el director de relaciones institucionales del Real Madrid, o sea que, como tú decías, pues al final le estás devolviendo, en cierta medida, al Real Madrid lo que te ha dado como jugador y lo que te ha dado como persona. A ver, es cierto lo que dices, esa anécdota con Vicente del Bosque, porque cuando yo llego al vestuario del primer equipo, en febrero del año 84, Vicente del Bosque es entrenador, es entrenador, es jugador del Real Madrid. Vicente del Bosque y Mariano García Ramón se retiran ese junio. Yo ya había comenzado a estudiar empresariales y cuando se retira Vicente del Bosque y Mariano García Ramón, a los que yo coleccionaba en cromos, digo, caray, pues si ellos se retiran, es decir, llega un momento que esto se termina, obviamente a mí me va a llegar seguro. Y eso reforzó mi convicción de que yo tenía que estudiar, porque digo, oye, al menos cuando me retire tendré más herramientas para buscar mi futuro. Y así fue. Y entonces, pues poco a poco fui estudiando, terminando mi carrera, terminé mi carrera. Con 28 años estaba súper convencido de que yo no quería ser entrenador, de que sí me iba a apetecer volver al club el día que yo me retirase, pero en las oficinas, no en el terreno del juego. No me veía como entrenador bajo ningún concepto. Y afortunadamente, pues se fueron dando todas las circunstancias para regresar al club. Bueno, y aquí estás, y te has seguido manteniendo en forma, porque no hay más que verte, no sé, has hecho unas dietas, las hacías como jugador, y no sé si las sigues haciendo. No, no son dietas, es simplemente comer sano. Tampoco soy excesivamente estricto, pero no tomo mucha grasa, no tomo mucho azúcar, no tomo alcohol. Entonces, un poco, tomo bastante fruta, tomo bastante verduras, arroz integral, bueno, tampoco, no tomo fritos, pero tampoco sin volverme loco. Yo creo que en la vida hay que disfrutar, pero también hay que intentar llevar una vida ordenada. La gente dice que soy un poco aburrido. Bueno, que tomen nota los endocrinos de las recetas que has dado para mantenerse en forma. Emilio, que tenemos que terminar, que ha sido un placer tenerte en estos dos programas. Bueno, pero quiero decir algo antes de terminar, porque cuando me has preguntado que estoy devolviendo al club lo que el club me ha dado, yo creo que no. El club me sigue dando mucho a mí. Yo creo que todos los que pertenecemos al Real Madrid estamos en deuda siempre con el Real Madrid. Evidentemente, el Real Madrid existe y ha crecido y ha tenido éxito por las personas que han pertenecido al mismo, desde presidentes, entrenadores, los directivos, ejecutivos, jugadores, todos. Pero al final, el pertenecer a una organización como esta tan prestigiosa, simplemente por estar en ella, ya te está dando mucho. Entonces, yo si es verdad, intento devolver al club todos los días todo lo que yo recibo del mismo. Entonces, en todas las relaciones siempre hay uno que gana, en todas. En todas. En esta, claramente, gano yo. Entonces, bueno, pero bueno, un honor, obviamente, seguir en el club y representando al club de mi vida y al que tanto le debo. Emilio Butagueño, el buitre, el líder de la quinta del buitre. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos dos programas de Álvarez Café y mucha suerte. en tus... No, no, muchas gracias a vosotros por invitarme, insisto, después de tanto tiempo. Es muy estimulante. ¿Qué os acordáis? Muchas gracias, Emilio. Un placer. Hasta siempre. Chao. 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 Chao.